Estaba muy nerviosa y creía que podía ser cualquiera de nosotros. Fue re caliente. Se fue re mal. Para mí también era re mal. Soy edición limitada. Nunca salí, nunca vi nada de afuera. La bondina puede ser más pesada y no alcanza para todos, pero la otra son todas chiquititas. Pero un kilo, ese hueco un kilo. ¡No, no quedan! ¡Dale, dale! No te quise cortarle, pero... ¿Pero cómo? ¿A dónde le hacían masaje? ¿En la pantorrilla o así? ¿Así? No sé. No hay saber lo que pasa afuera. Se gana siendo uno solo. Acá gana uno, no gana un equipo. A nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Siento que tiene mucha bronca, odio adentro. Y eso no le va a hacer bien. Ni a su cuerpo, ni a su corazón, ni a nada. Buenas noches, Argentina. Hola, mundo. Así arrancamos esta edición especial. De lunes. Con Alfa, que va a estar con nosotros, recién salido de la casa. Y con dos integrantes. Sí, nuevos integrantes de la casa más famosa del mundo. No es uno. Son dos. Mirá, mirá las valijas. ¿Y cuándo van ellos? Ahora mismo. En un K-Fi. ¿Podemos tomar las valijas, director? Ahí está, a ver. Ahí las tenemos. Dos valijas. Mirá. Una para cada uno. Se van ya las valijas. La casa no sabe nada que va a pasar con ellos. Y se van a sorprender justamente con vos. Así quedó la casa más famosa del mundo anoche, cuando Alfa, por tu voto, se fue de la casa. Mirá. Quien se va de la casa más famosa del mundo es Alfa. Hizo todo lo que dijo que no le había gustado. No saludar, seguirse hablando mal, todo lo hizo. Pero bueno, sin canción. No quiero ninguna canción. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estamos con este logro, no? Tremendo mal. Una placa de monstruos. O sea, para mí no eran jugadores, eran monstruos al lado mío. ¡Nos quedamos todos! ¡No! ¡No! Me alegra verte sonreír otra vez. Así que, nada, contame un poco cómo te sentís. Nada, muy feliz y con mucha más pila y con mucha más energía para meterle a lo que quede. Ay, ¿sabes lo que pasa afuera? No, lo de recién, Cami. Los 20 que pasamos por acá, porque los 20 pasamos por acá. Nunca hubo todo esto cuando se quedó alguien. Una locura. Parecido, lo viví como una final. Sí, pero se fue transformado, ¿verdad? Viste, mal. Igual la cara yo no lo miraba ya. Me puso mal cómo se fue. Pues se fue enojado. Se fue como es él. Lo que siempre criticó de los demás, lo hizo él. Se fue re caliente. Se fue re mal. Para mí también es re mal. Le desconcertó los fuzos artificiales y el ruido. No, no pensaba que se iba a ir. Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija, subestimó todo el tiempo la placa. ¿Viste? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Le rompe un tefecho. Ahí no voy a decirle que no voy a ir a la puerta. Cuando lo cuentes como anécdota cuando estuve en gran mano, cuando tengas 40 años. Nacho me dijo que lo ibas a ganar alfa y lo saqué. ¿Pensabas que iba a ser Walter el eliminado? Mira, grande. Yo realmente no subestimo ninguna placa. Estaba muy nerviosa y creía que podía ser cualquiera de nosotros. Se levantaba, estaba agrandada. O sea, ¿te creías ese? Yo agarré. El primero de desarmar la valija. Voy a ser yo. A nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar. Que yo no digo que no digas. Pero tampoco adelante de tus compañeros. Y eso que le dijo Camila a la de Gara son 6 contra 1. Fíjate. Acordate, eso es 1 contra 6. Todos son 1 contra 6 acá. Nadie puede cobijar a nadie. ¿Sabes cómo debería estar esa placa? Los dos a la cabeza. Ahí quedamos. Igual yo sabía que iba a pasar eso. Y que iba a estar ahí porque era pelea entre rivales. Bueno, quedó la mamá de la casa. Siempre quedan las mamás con los hijitos. Vamos. Se quedó la mamá con los hijitos y el papá está acá afuera. Alfa, buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches a todos. Bueno, primero te voy a hacer la pregunta que le hago a todos. Sí, dime. ¿Por qué crees que estás hoy acá? Porque yo sé que vos querías cerrar último esa puerta. ¿Qué pasó? Yo quería cerrar la puerta, como dije de entrada. Siempre que hago algo, lo hago hasta el final. Pero estoy acá porque vos lo dijiste bien clarito. Es un juego. Es un juego y en un juego podés ganar o perder. Y esta vez la gente eligió de que yo me fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Por qué? Y por varias cosas que pasaron en las últimas semanas dentro de la casa. Yo me fui dando cuenta de un montón de cosas que no me gustaron. Y quizás que yo me equivoqué en algunas actitudes. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, haber enfrentado a Romina. Pero yo no soy de guardarme las cosas. Hubo cosas que a mí me dolieron mucho. Me fueron doliendo, me fueron doliendo. Pero dolieron por el juego. Quiero aclarar que es un juego. Vos lo dijiste bien clarito. No era un retiro espiritual. No era una reunión de amigos. Era un juego. Y yo no tengo nada personal contra nadie de los que estuvo en la casa. Quiero que lo sepan todos. Es un juego y Romina jugó mejor. Entonces yo me quedé afuera. Pero no estoy... Quiero que sepas algo, Alfa. Desde que vos entraste, no fuiste un participante que pasó desapercibido. A los dos, tres días estaba hablando hasta la vocera presidencial de vos. Todo el mundo habló de vos. Poco a poco te vas enterando de las cosas que han pasado con vos. En un momento estuviste a punto de irte. Yo creo que si Martina, la primera semana, no jugaba a la carta o esa estrategia que hizo de dejarlo a Tomás en placa y te dejaba a vos, vos te ibas. Ninguna duda. Después todo eso se revirtió y empezaste a ser uno de los favoritos del público. Creo que te diste cuenta por cómo vos eludías las placas. Cuando quedabas te ibas primero. Vos te diste cuenta que te ibas haciendo fuerte. Pero después ese mismo poder que tuviste en un momento creo que se te vino en contra y te fagocitó. ¿En un momento sentiste demasiado poder en la casa? No. No, nunca me querí poder. ¿No sentías el poderoso, el amo de la casa? No, te juro que no. No, jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo desde el primer día. Podría haber quedado afuera en la placa esa con Tomás, no tengo ninguna duda. Podría haber quedado afuera en la segunda placa que fui. Podría haber quedado afuera en la tercera placa que fui. Pero nunca me creí el dueño de la casa ni el amo de la casa. Siempre yo tengo una manera de ser. No tengo 20 años, no tengo 30, no tengo 40, tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años no es fácil. Soy un tipo que soy jodido, soy cabrón. Cuando digo que para mí eso es negro, es negro. Entonces no tengo medias tintas. Y hablando de cómo sos, todo eso que vos sos, en un momento a Romina le encantó. De hecho, generaron una dupla muy fuerte de juego. Eran los que manejaban la casa. Por eso les decía papá y la mamá porque todo pasaba por ustedes. Sí, las estrategias directo o indirectamente pasaban siempre por Alfa y por Romina en esa cocina. Que desde esa cocina se manejaba toda la casa. ¿Qué crees que a ella le desencantó que se genere ese quiebre entre ustedes? ¿Pensás que verdaderamente ella sintió algo malo en vos? ¿O fue estrategia de juego? Decir es el momento de sacármelo encima. Te vuelvo a decir, no es contra Romina, sino contra a veces la manera de jugar de los jugadores dentro de la casa. Dentro de la casa todo se potencia. Se potencia muchísimo y creo que los que estuvieron dentro deben de saber la experiencia. Que a las 24 horas te olvidás que hay micrófonos, te olvidás que hay cámaras, porque te olvidás de todo. Entonces, todo lo que pasa ahí dentro se potencia. ¿Por qué? Porque yo estoy con vos, tengo una discusión con vos acá. Me salgo del estudio y me voy a mi casa, me voy con mis amigos y se acabó. Ahí tenías una discusión con alguien y lo veías en el baño, lo veías en el living, lo veías en el jardín, lo veías en el sillón. Y las cosas se potencian también por los demás. Al facto, pero todos los que se fueron decías que vos eras insoportable con las discusiones. De hecho, Maxi que estuvo acá en un momento me dijo, el cordobés, dice, en un momento me superó la situación y preferí estar bajo el ala de él que enfrentarlo. Eras una persona, un jugador imposible de enfrentar. Y más con el poder que fuiste ganando semana tras semana. Por eso te volví un poco intocable en la casa, el todopoderoso. Pero yo no me sentí nunca intocable, no, no. ¿De afuera se veía eso? Te juro que no me sentí intocable, en ningún momento no. No porque aparte tenía, imagínate, si yo me hubiera sentido intocable, me hubiera puesto en una posición de, bueno, soy el jefe y a mí... ¿Así se veía? No, yo tenía discusiones con... Había un problema, la culpa era mía. Se rompía algo, la culpa era mía. Desapareció un bife, la culpa era mía. Contame qué pasa en la casa cuando ingresa Ariel, que te desestabilizó. Tuviste palabras muy feas con él, digamos... Cuando entra Ariel, la semana anterior, en un momento éramos nueve. No vamos a ingresar. No éramos nueve que estábamos cenando. Y dijimos, qué tranquilos que estamos. ¿Para qué? Vos abriste la puerta, la gatera y... Entraron cinco de golpe. Y entraron tres que nosotros ya conocíamos. Y entró Ariel y Camila. Yo a Ariel y a Camila los recibí con la mejor. De verdad, los recibí con la mejor. Además, con Ariel empezó a hacer bromas de entrada. Que Curly, que esto, que el otro. Empezó con el perfume, con Kiga, ya. Los llevamos al dormitorio. Y a Camila también. Pero lo que yo vi que hubo un gran vacío, que todos creo que todos lo habrán visto, que hubo hacia Camila. Un vacío muy grande. Y la primer fiesta que fue Camila, se fueron todos a cenar. Y Camila se quedó sola. Y a mí me partió el alma. ¿Qué le jodía la casa de Camila? Porque en un momento decían de la edad, del look, de... Yo creo que jodió todo. Vuelvo a decir, y yo soy muy firme con lo que pienso y con lo que digo. Yo creo que hay personas brillantes y personas brillantes. Claro, eso ya lo dijiste. Sí, te lo escuchamos bien. Y yo creo que Camila es una persona brillante con todas las fallas que puede tener, con todos los defectos que puede tener. Es una persona que se destaca. Vos ves un grupo de gente, o un grupo de chicas, o de mujeres, y está Camila, y Camila se destaca. ¿Y crees que Romina se puso celosa? Porque ustedes no tenían una relación, pero funcionaban como una pareja sin ser pareja. No, no, no. ¿Crees que Camila entró ahí? Porque nunca se entendió bien la relación que vos tenías con Camila. ¿Qué eras con Camila? No, cuando Camila entra, porque te vuelvo a decir, cuando Camila entra ese día, no había cenado. Y voy a la heladera, era un viernes, era la... ¿Viernes no entró un viernes? Fue una semana, sí, la fiesta fue el viernes. Ah, pero Camila no entró un viernes, sí. No, Camila... La primera fiesta de ese día. La primera fiesta de Camila. Ese viernes teníamos el 50% y la heladera estaba vacía. Voy a la heladera y lo único que había era una hamburguesa de soja y se habían comido todo. Había pasado marabunta, como decía yo, no quedaba nada. Y voy y le digo, Camila, ¿querés una hamburguesa de soja? Digo, ¿tenés hambre? Y me dice, ah, bueno, dale. Entonces voy y le preparo una hamburguesa de soja con un huevo. Estaban todos sentados en la cocina. Cuando le llevo el plato a Camila, se levantan todos y se van. Fue un vacío grande. Y ella lo notó y yo también lo noté. Y al otro día se dieron cosas muy fraternales, de verdad te digo. Camila me contó que había perdido a su papá. Me contó la historia, cómo fue que fue muy duro, porque que tu papá aparezca en la escalera, tu viejo, 48 años, y se muera delante tuyo, creo que es un shock fuerte. Y se dio que el padre de Camila, el número era el 22, y mi número era el 22 también, por el loco. Los autos míos de carrera, yo tengo las fotos, el número 22. Pero vos no estás enamorado de ella. No. No. Porque en los momentos desde la casa se preguntaban, y acá afuera también, cuál es el vínculo. Ahí está. Bueno, yo fui como, creo que fui como un apoyo para ella. Me habló mucho, me contaba muchas cosas de su vida, de su hermana, de su mamá, de su papá. Cosas que le habían pasado al padre. Música que escuchaba el padre, que es la música que escuchaba yo, por una cuestión generacional. Y en la casa empezaron a decirme, vos tenés que alejarte de Camila. Vos te tenés que alejar de Camila. No está bueno, porque la gente lo dice afuera. Camila entró viendo que vos sos muy fuerte, y se apoyó en vos. Eso es cierto, en ese momento eras muy fuerte, Alfa. Cuando ella entró. No, pero dice, ella vio afuera que vos sos muy fuerte, y entró y se pegó a vos por eso. Y yo, de verdad que, si fue así, no lo sentí así. Si fue así, me equivoqué. Empezaron con los mensajes afuera, que vos dijiste, no escuchen los mensajes. Bueno, porque gritan de todo. Sí. Empezaron con los mensajes, y gritaban de todo. Y un día viene Lucila, gritan, Alfa, chino, alejate de Camila. Con un megáfono. Un libro que se escuchó bien fuerte. Y Lucila me dice, ¿escuchaste el mensaje? Dice, vos te tenés que alejar de Camila. Dejala, Camila. Digo, ¿por qué me tengo que alejar? Digo, si a mí no me hizo nada. Y yo sigo insistiendo, a mí no me hizo nada, Camila. No me hizo nada. Alfa, yo quiero, hay millones de cosas para preguntar. Aparte, quiero que te sientas cómodo. ¿Alguno la pasan mejor o te la pasan más complicado acá en el debate? Porque estos periodistas que tenés acá preguntan fuerte. No te lo tomes personal. No, vuelvo a decirte. Sí, le hacés ojitos a Ufa. Ufa ha tenido tus palabras con vos. Bueno, sí, mándale besitos ahora porque en un rato vas a ver. Escuchá, pero te quiero decir algo. Cuando yo tuve la posibilidad de entrar a la casa, a la única persona que veía en todos lados era vos. Es tan fuerte tu imaginación. Yo te la he hecho la Ufa. No, no, no. Le quiero contar a la gente, cuando yo entré a la casa y sacaron la puerta, Alfa me venía en cará para echarme. Claro. Porque pensó que entraba Cote, no sé quién entraba. Yo no, yo pensé que entraba otro. Y vos tomás acá adentro. Bueno, y ellos no querían más gente adentro, pero era tan, él no siente así, yo te lo digo en la cara, era tal el dominio que vos tenías de la situación y de la casa. Vos lograste en un momento que para tu cumpleaños todos se pusieran la bandana rendidos a tus pies y te cantaran feliz cumpleaños y tuvieran 24 horas como vos querías. En ese momento estabas muy fuerte, Alfa, muy fuerte. Yo creo que lo tuyo termina desencadenando en este final afuera por la separación que tuvo Romina, es decir, Romina corta con vos y por una jugada que poco se ha hablado, maestra de Julieta. Julieta un poco es la artífice de que vos estés sentado ahí, que se jugó todo y le salió perfecto. Ninguna duda. Pero bueno, mucho para hablar y en un rato vamos con los nuevos participantes de la casa. Está llegando el Cabify, es hermoso lo que vas a ver un ratito nada más. Noblesa obliga a empezar con ella después de todo lo que se ha dicho. Laura Uffal, acá lo tenés a Walter Santiago, a Alfa. Bueno, obviamente un seductor, busca seducernos a todos, nos quiere sobornar, comprar. Pero bueno, ya sabemos cómo es Alfa. Lo hemos visto casi cuatro meses, así que creo que algo lo conocemos. A este acuariano que es muy extremista, pero que justamente esos extremos, Alfa, te llevan del amor al odio. Y eso es lo que te sacó de la casa. Vos empezaste como un personaje divertido, la gente te quería, las mujeres te adoraban. Aparecieron novia de Alfa por todos lados. Yo mucho no entendía... Chiquitos festejando su cumpleaños con tu bandana. A ese nivel. Totalmente. Toda esa parte hermosa, pero lamentablemente apareció tu lado de a poco, tu lado oscuro. Muy de a poco, viste, te fuiste convirtiendo en otra persona. Te llenaste de bronca, te llenaste de odios. Y ahí apareció toda esa parte de Alfa horrible, porque tengo que decir que se te mostró. Te te vio un Alfa maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo, una bronca. Las mujeres de 40, porque después, cuando les viene la menopausia, cambian y no sirven para nada. No, no dije eso. Pará, yo sé que tenés humor, que plin, que plan, pero estuviste terrible con un montón de gente. Dijiste cosas horribles. Y Ariel despertó en vos ese odio. Y a partir de ahí, nunca más... Ariel es el que lo sacó. Ariel te dijo, Alfa, vamos a salir los dos. ¿Tenías razón o no? Sí, pero lo de Ariel fue más allá. Lo de Ariel fue algo que, bueno, vuelvo a decir, yo no tengo nada contra Ariel porque estaba jugando Ariel, ¿ok? No es una cuestión personal que me lo tomo como algo personal. Pero el día que estábamos todos en el Zoom y me trató a mí de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable, yo me lo quería comer crudo. Porque eso fue que él leyó el reglamento. Entonces me quiso sacar de la casa con ese argumento. Y una cosa es una mujer vulnerable si yo encuentro una mujer sola durmiendo y voy a molestarla. ¿Ok? Pero otra cosa es 14 personas dentro de un Zoom que medía 4x6, matándonos de risa, haciendo bromas. No te sacó de la casa y Gran Armado... Me enojé con esto, me enojé mucho. No sé que te enojaste hasta hoy. Gran Armado no te lo cobró, porque si no te lo hubiera cobrado. No, no me lo cobró. No te lo cobró como te cobró. Pero cuando yo quise aclararlo con él... Otras cosas como lo de Coti y demás. Gran Armado ve todo y sabe todo y te frenó, no una, sino varias. Porque también te habló del tema Camila, recordalo. Pero en ese caso, en ese caso... Bueno, te pregunto cómo era la historia. Pero en ese caso, Alfa, ella estaba durmida. Vos no jugaste con Camila. Porque uno juega con una persona que está despierta. Estaba Julieta mirando y riendo. No interesa, pero la chica estaba durmiendo. Entonces no jugó con vos. No, yo no quiero que digas ni que sí ni que no. Pero estas son las cosas que afuera se ven de otra manera. Y hay un momento donde vos vas a tener que entender... Que yo entiendo, tenés la edad que tenés, no te vas a deconstruir, ya sabemos todo. Pero no es lo que corresponde hacer. Y eso también lo tenés que entender. Sefe. Bueno, después de esta lección de moral, yo haría una pregunta sobre el juego. No es una lección de moral. El juego, déjame hablar, ya te escuché. No hables de mí, hablas de vos. Ya está, ya está, ya hablaste. Estás ahí, déjame. A mí quiero hacer una pregunta sobre el juego. El tema es que vos te echa la gente que vos te encontrás, pero también la casa. Y vos decís que tu error fue pelearte con Romina. Sí. Pero no es solo Romina la que festejaba que te fueras, sino todos. Cuando hace 20 días, todos lloraban para que no te fueras. Y ahora todos lloraban de alegría porque te fueras, porque te ibas. Ahí hay muchos errores. ¿No? Hubo un error que cuando yo hablé, que fue el día que Romina se quebró conmigo, que yo intenté hablar con ella y entendió mal lo que yo le dije. Cuando yo, ella estaba mal. Ella se puso mal después de un comentario que le hizo Santiago, que le dijo, vos te sentís culpable. Ese día Romina cambió, se puso mal. Pero déjame que lo aclare eso porque yo recuerdo correctamente ese día. Ese día yo le digo eso porque Romina con una foto nuevamente de los hijos me dice, ¿cuándo van a entrar los familiares? Yo no es que le tire por la cabeza a Romina. No. Entonces yo le dije, empezamos a hablar de los hijos, ¿entendés? Porque es una persona que tiene tres hijos y muy chiquitos. Que no es lo mismo que tener hijos grandes. Tres hijos muy chiquitos. Entonces les digo, ¿cómo conviviste todo el tiempo con eso? Que es la pregunta que le habían hecho todos dentro de la casa. ¿Seguro? Claro. Yo no te estoy... No, 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 no. Te hablo de esto porque sé que le generó muchas cosas a ella y yo creo que en cierta manera ella se agarró un poco de eso para romper con vos. Claro, porque cuando yo voy... Muchas discusiones. Cuando yo voy a hablar con ella y le digo, mira, Romina, la hablé varias veces y digo, ¿te sentís mal? ¿Estás mal, Romy? No. Y no me hablaba. Digo, ¿te sentís mal, Romina? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Y en un momento voy al dormitorio y la veo mal. Estaba tirada en la cama tapada. Es que debe ser muy difícil estar en lugar de ella. Entonces, exacto. Sí. Pero lo que yo le dije y digo, te juro que fue así. Le digo, Romy, no te pongas en el papel de víctima. ¿Por qué? Porque la gente afuera va a decir, si extrañas tanto, si estás tan mal, si estás tan triste, si estás tan destruida porque hace cuatro meses que no ves a tus hijos, no estás presa, no estás cumpliendo una condena. Salí anda a verlos. Pero yo se lo dije bien. Ella lo tomó como un... Ella lo tomó, no, ella lo tomó, empezó a gritarme. Alfa, ¿me dijiste lo que decía la gente o lo que vos pensabas? Lo que yo, no. Lo que vos pensabas. No, no, no. Cuando vos estás ahí adentro, cambia todo. Vos no tenés contacto con nadie. Yo lo tengo claro, pero un minuto y tratá de decir la verdad. Sí. Vos le dijiste eso alegando que era lo que vos creías que pensaba la gente. Sí. Pero en el fondo, lo que a ella le dolió fue saber y darse cuenta que vos utilizabas la retórica de la gente para decir lo que vos pensabas. No. ¿Vos no pensabas que Romina se tenía que ir? ¿Qué hacía ahí adentro en vez de no estar cuidando su tiempo? No, 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 para nada. No. No, porque si no me hubiera callado la boca. Pero es cierto que ella interpreta que vos estaba diciendo que ella se victimizaba. Exacto. Y yo le dije no es así. Y muchas veces interpretó eso también. Es que el tema son las formas. El tema para mí, Alfa, radica en las formas. La forma en que tal vez vos la expones a Romina en frente de todos sus compañeros para decirle eso te hace quedar un poco mal a vos. Porque si vos la llamabas a ella y le hacías ese comentario igual que las chicas intentaron ayudarte porque después te digo algo que tiene que ver con el juego que para mí es lo que a vos te deja afuera aunque vos digas que tu relación con Camila es paternal. No se vio eso. Nadie se sienta a UPA de su papá. No, a UPA mío no se sentó nunca Camila. Ni viene y te apoya de atrás. Alfa cae de afuera. Como vos lo decías se ve todo y nosotros vimos absolutamente ella estaba lavando algo un tacho con agua y vos fuiste atrás y la agarraste y Camila entró al confesionario y dijo yo sé que Alfa no me ve como su hija Alfa me ve como una mujer y vos dijiste también pero nunca dijo que le molestaba nunca le dijo que le molestaba Ojo para mí jugó con vos Camila y lo hizo muy bien por eso está sentado acá Ahora lo que para mí te hizo quedar un poco en evidencia a vos es que o por lo menos te hizo quedar mala voz en ese momento porque lo hiciste enfrente de todos en una habitación donde estaban todos y tal vez a los gritos poniéndote las manos acá eso te expuso a vos de determinada manera que tal vez si le agarrabas a Romy le decías Charromi ¿podemos charlar? A mí esto me parece te iba a favorecer Puede ser pero te vuelvo a decir cuando estás dentro una cosa es verlo de afuera y analizarlo acá y otra cosa es estar dentro de la casa cuando estás dentro de la casa hay cosas que no tenés no medís o no te das cuenta y ha pasado conmigo también a mí han venido nueve a gritarme en la cocina nueve a atacarme y a gritarme y sobre todo yo me quedé así ese día y quizás que si venía uno y venía y me preguntaba che Alfa escúchame contame ¿qué pasó? ¿qué dijiste? ¿qué no dijiste? entonces creo que fue similar Lo vimos Alfa y vos estuviste en esa placa que la gente te eligió a vos sacó a otro pero es que te vuelvo a decir pero ahí adentro todo se potencia son todos jugadores somos jugadores nadie estaba yo no estaba en contra de Romina Persona Romina no estaba en contra de Alfa Persona Alfa se potencian las cosas como papá como amigo como lo que vos quieras el tema es que hacía todo lo que vos decías y vos le dabas órdenes de todo a lo mejor vos no te das cuenta pero le decías cómo se tenía que vestir qué te gustaba y no te gustaba de ella bajaste el hotel subiste que esto que el otro que esta pollera me dijiste todo lo que tenía que decir el confesionario Alfa era una cosa que de afuera ponete a pensar puede ser así se veía como un sometimiento de esta piba hacia vos que la verdad que llamó mucho la atención ¿cómo lo viviste vos? yo no lo viví como un sometimiento yo lo viví como que ella te vuelvo a decir todo lo que ella hacía molestaba si se ponía que yo le diga subite acomodate porque está mal está escorrido bueno yo te contesto al ejemplo pero no yo no lo vi de ninguna manera como un sometimiento era como sí Alfa ¿cómo estás? bueno primero decirte que sin lugar a dudas fuiste el protagonista de la edición de este gran hermano por más que te digan lo que sea fuiste el protagonista de esta edición y si hubiera podido viste que por el momento dicen boned arreglan nunca subido Alfa fuiste participante y ahora que estás afuera te lo puedo decir fuiste participante que más generó para bien y para mal el 70 o 80% de los informes fueron protagonizados por vos por eso yo estoy contento de que te hayas ido porque quiero ver los otros jugadores también así como te digo esto te digo que también yo entré a esta casa hace 22 años estuve en esta casa hablé de sexualidad y me parece que sirvió un montón públicamente y en todos lados para armar el debate pero que 22 años después alguien entra a la casa de gran hermano y nos trata de enfermos y degenerados por elegir a alguien de tu mismo sexo me parece que atrase muchísimo y yo no puedo creer que una persona con tu mundo siga pensando esto hay algo que quieras aclarar quizá no fue como vos lo interpretaste anda a saber es tuya la palabra no yo no ni de enfermo ni de degenerado lo que sí un día el que me empezaron a someter pero escúchame por ejemplo a mí a vos te puede gustar algo y a mí no me gusta pero yo no vos no fumás y yo entonces decía pero no querés fumar no querés fumar no querés fumar pero tenés que probar tenés que fumar tenés que fumar tenés que fumar pero fumar es un vicio de la adicción no tiene que ver con nada con la sexualidad es más además de eso de lo que lo vimos no te contraiga porque lo vimos pero además de eso estabas especulando todo el tiempo con la sexualidad o de Agustín o de Marcos como si estuviera algo malo no de Agustín o de Marcos no no bueno Alfa no me niegues todo porque yo ya estaba diciendo por lo menos aceptó que se equivocó con Romina lo vimos te digo para que lo sientas capaz decís bueno estaba estaba como en casa pero hay algo con la sexualidad que a vos te hacía mucho ruido no es lo mismo que cuando Agustín un día se enojó conmigo y me dijo pelado trolo que yo me siento ofendido porque me dijo así o cuando me decían otras cosas a mí te vuelvo a decir estábamos todos jugando dentro de la casa y se potencia todo y es más dijiste a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar yo sé que es obtuxa mi pensamiento y yo me voy a quedar en eso por lo menos bueno cuando a mí me plantearon pero nunca tuviste en orgía no te gustan las orgías no pero vos no tuviste nunca una partusa nunca tuviste en orgía no te gusta ir al swinger no pero eso te puede gustar o no no tiene ningún problema el tema de tratarnos de enfermos y degenerados no yo no 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 yo lo que dije bien clarito ¿qué pensás de los homosexuales entonces? a ver cada cual elige lo que quiere yo tengo conozco gente homosexual no tengo ningún problema tengo un amigo gay me mató tengo un amigo gay no 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 hace un minuto costi costi no alfa lamento lamento pero vos fuiste la representación de lo más torpe más abyecto más pueril que hubo en la casa tu discurso misógino transfóbico homofóbico hasta con los animales te metiste donde vos fallas es cuando te metes con lo único que la sociedad argentina no se mete con la madre en el tango te falló la madre te metes con los hijos de Romina si de afuera dicen la lectura este hombre malvado que se construyó en este programa este es el programa más visto de la televisión argentina en una edición histórica superior a todas las anteriores el país habla de esto vos salís a la calle y te dicen se va alfa te lo juro o se va Romina o el que sea entonces como mierda te falla algo tan simple como no meterte con los hijos la señora está mirando a cámara todo el día con cara de ministra de desarrollo social diciendo mis hijas y vos te vas a meter ahí y te sacan dos dos Camila y Ariel Ariel es un es un personaje de Fontana Rosa y Camila te saca con lo mismo Camila a vos te mueve el culo y después va y dice me ve como una hija o me ve como una mujer que no está mal la mina está jugando pero como te va a fallar algo tan simple como eso si vos sos el gran simulador sos los plateros The Great Pretender como te falla eso el coloso de rodas pies de barro y se cayó la maravilla del mundo te vuelvo a decir es un juego y estaba jugando y si me equivoqué en el juego perdí tenés razón en lo que me decís no te estoy diciendo y está bueno en momentos si heriste a alguien pedir disculpas lo dije el día de mi cumpleaños dije muy clarito que le pedía disculpas si alguna vez se había ofendido a alguien si alguien se había sentido mal por lo que yo había dicho o hecho que le pedía disculpas al corazón y nuevamente si alguien se sintió mal o ofendido le pido disculpas yo quiero que hagamos todos un ejercicio pero quiero que hagamos todos un ejercicio un segundo imaginémonos 24 horas todos con cámaras y micrófonos abiertos interpila la imagen de él lo que tienen los jugadores de Gran Hermano es que están jugando en juegos de la vida cada uno interpreta el rol que puede que le sale el propio una estrategia o lo que sea para mí no valen las estrategias mucho porque esa casa te gana te desnuda te puede pero ustedes nos interpelan a nosotros es decir cada uno ve reflejado en cada uno de ustedes distintas cosas vos sacaste cosas hermosas de mucha gente o de muchos de nosotros y también nos interpelaste con cosas espantosas como es la que enumeraba Costita si para que Nancy no preguntó tengo tantas preguntas que me mandó la propia gente pero lo primero que quiero preguntarte es si cuando te viste porque creo que eso sí lo viste cómo te fuiste ayer qué sentiste y yo me fui ¿qué sentiste ahora al verte? porque no era una linda imagen yo me fui no, no fue linda pero seguro yo estaba triste estaba enojado quizás que estaba haciendo un balance de que por qué no había hecho esto por qué no había hecho el otro pero te vuelvo a decir Nancy estamos jugando y estamos cuatro meses encerrados en una casa es que yo es una cosa yo escucho eso del juego y obviamente no hablo con las herramientas que tiene Gastón nunca estuve adentro pero a mí me parece que en realidad y sobre todo en esta edición los jugadores más que nunca se mostraron como son y yo tampoco estoy de acuerdo por ejemplo con algo que dijo Costi recién respecto al rol de Camila yo creo que realmente Camila entró muy vulnerable coincido no le quedó otra yo creo que es la única persona que la decodificó que le habló a Camila fue él muy vulnerable digamos y tu rol por tu manera por tu expertise por tus años por esa manera de ser bien alfa fue lo que yo describí acá en más de una oportunidad de mucha manipulación vos lo podés haber hecho consciente o inconscientemente pero es algo que sí estaría bueno que trabajes porque realmente sin darte cuenta quizás si quiero pensar bien yo no pienso tan bien pero no importa vos la manipulaste a Camila la manipulaste desde el primer día sin darte cuenta la fuiste llevando a que ella se sintiera de alguna manera tu hija a su vez vos hiciste manifestaciones respecto a qué harías con Camila fuera de la casa que no le dejabas ni cinco metros dijiste eso fue a propósito ah mentiste no 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 eso fue a propósito yo varias cosas que hice dentro de la casa fue para ver cuánto tardaban en ir al dormitorio a contárselo a todos bueno cuando gritaron algo de afuera vos después cambiaste la versión gritaron algo de afuera y después fuiste para adentro y dijiste no yo escuché mal no juro por mi vida juro por mi vida juro por mi vida me gustaría ver por ejemplo Ariel cuenta hubo una persona que fue la que te empieza a sacar la máscara del juego que te sacó de tu eje que fue Ariel yo no sé por qué porque la verdad que las veces que vino acá tipo simpático entró te puede gustar más o menos pero te quiero decir a vos te sacaba lo andabas como espiándote y dice el dicho quien te enfada te domina y a vos Ariel te terminó dominando y de hecho hace una semana atrás cuando estaba ahí sentado Ariel dijo ojalá que la semana próxima esté acá fuera Alfa y se cumplió vemos lo que dijo Ariel de él para mostrar un poquito porque si no él no sabe de qué le estamos hablando cuando le hablamos de todo lo que vimos a ver voy a hacer un brindis así le digo brindemos esto que es otro y le digo Alfa a pesar de la vez de coso iba con ese tema yo y arrancó no se te ocurra brindar a pesar de las discusiones que tuvimos con Alfa ya creo que los dos nos respetamos discusiones yo no tuve con vos bueno no 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 quiero aclararte discusiones no tuve con vos bueno vos viste todo de afuera y hay gente acá que estamos hace dos meses y medio y gente que entró a actuar cuando alguien me juega sucio yo lo salgo entonces le dije vos lo traje besas todo encima no te creo nada de lo que decís yo caliente ya viste lo que le traje besas todo de verdad no te creo nada no porque obviamente que no es no te creo nada la palabra no pero bueno fue como una tergiversas todo lamento decirte que no te creo casi nada de lo que contaste no me creas ya fue el tema pero me echó de vuelta en cara caro el tema ya perdió consistencia el día que yo me enojé el día del dedo de la boca que arranca todo no se jode con eso ¿con qué no se jode? es una broma que le estoy haciendo hermano no se jode no tranquilo abogado no se hace eso estoy jugando hermano estoy jugando vamos Romy él le hace el dedo yo le digo yo iba cayendo no Alfa no eso no da listo no pasó nada yo me saco del bonete cuando yo estoy en la pieza solo y él vino solo a increparme ahí me puse de la cabeza ¿entendés? que me vino como a apurar y Ariel cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie clarito te lo digo así directamente yo estaba jugando con Camila vos no podés ponerte en abogado pará che Alfa eso no se hace estaba durmiendo le metiste el dedo en la boca es problema mío no bueno yo lo está loco está loco 60 años tenés chabón estaba durmiendo vulnerable le metiste el dedo en la boca estás re loco vos estás re loco yo no lo voy a permitir no lo voy a permitir nunca 60 años tenés flaco le metiste el dedo en la boca durmiendo así eso no se hace ¿de dónde saliste? que se donde venís yo te digo que no me gusta que te metas cuando yo juego con alguien te metas macho tiene 22 años en la boca no merece ¿sabes qué grito? todo lo que quiero te grito yo si me venís a joder encima ¿de dónde sacaste ese chiste flaco? por lo que pasó con Coti esa vez como que quedó sensible en el sentido de que lo señalen de esa manera y salto yo no lo señalé lo había dejado yo dije no hagas eso porque le estaba metiendo el dedo adentro de la boca estaba la mina durmiendo y esa mira que dejé pasar no tiene el dedo de Alfa adentro de la boca culero por más que sea a mí culero yo le digo culero seguro de la base de la mano no me ganía no hay ningún igual y sabe bien después eso seguimos con los almodonazos y yo me reía me reía me reía hubo un día que me puso uno que fue un lunes después de navidad que solo él yo y la gente con las cámaras los hago que fue como una piña con el almohadón yo estaba durmiendo no me volvía más la recibí pafa así y dormido hice así con los dientes ay la caliente y me desperté caliente ese día y digo Alfa todo bien jodamos pero basta de la agresión física no almohada no porque vamos a terminar más se lo dije bien y nunca más jodió con almohada entonces sabe las cosas que hace Ray te dijo que no era agresión física pero no lo hizo más está todo bien pero la agresión física yo viste yo no te jodo físicamente no, no es agresión física es un almohadón no fue vino de derecho a eso que era ocupar mi lugar en la casa dijo eso en serio en serio dijo eso no, no, no te lo escuchas eso te lo juro que yo dije guau está celosazo imagínate la cabeza para donde le va para donde le fue pero como para ocupar el lugar venís como con todo estudiado de derecho él fuiste con lo del dedo supuestamente fuiste a hincarlo él lo toma como que fuiste a hincarlo para hacerlo salta entonces ahí te tiene desde ahí ya te tiene montado bueno como verás en un momento Alfa fuiste vos solo contra la casa te compartiste semana tras semana un poco quedaste solo con Camila versus toda la casa y pasó algo también no solamente estaban los que te querían sacar dentro de la casa sino los que quedaron acá afuera que todos hicieron de alguna manera campaña para que vos te fueras y mañana van a venir los que quieran los ex a enfrentarte cara a cara para que sigan las cosas finalmente en la cara ahora que están fuera de juego ¿qué te pasa vos cuando ves esto? y primero que partimos de algo que no es real porque meter el dedo en la boca es meter un dedo en la boca y tocar el labio así es otra cosa partamos la base que yo no le metí el dedo meter el dedo en la boca es hacer esto yo estaba jugando estaba jugando así así pero el juego digamos ahí se zafaste digamos hay dos cosas yo creo que estuviste mal sí y creo que Ariel sobreactúa para joderte a vos creo tres otra tercera cosa que cuando hablan claro Costa cuando hablas de vulnerabilidad manipular es un juego tiene mucho de manipulación todos de las personas todos manipulan entonces algunos de otros lugares cuando hablo de decisiones de moral digo ojo con eso porque si no nos falta a ustedes pero una cosa que hay una diferencia de monja para que vengan y decir che este bueno este es malo digamos ahí depende del cristal con el que se mide bueno tu cristal es bastante grueso no el tuyo el tuyo sabés que es muy viejo para mí la diferencia igual en el juego y se lo decía el otro día radica en que uno puede analizar un juego puede criticar un juego otra cosa me parece que nadie entra ni a ser maltratado ni a que estar durmiendo y que alguien le mete el dedo a la boca pero dejando eso de lado yo creo que realmente a vos Alfa lo que te expone de alguna manera para con él afuera es Ariel y Camila ambos dos yo no veo que Camila sí perdón ambos no ambos dos yo realmente no veo que Camila sea una chica que no sabía lo que entraba y que bla 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 porque ella se sentó en el confesionario y dijo yo sé que Alfa me ve como una mujer pero utilizaba y te utilizaba porque vos en un momento dejaste de jugar Alfa vos eras en un momento el que mejor leía la casa lo dejaste totalmente de lado y vas y nominabas uno por vos que era Ariel era obvio le dabas los dos votos a Ariel y después uno por Camila en su momento nominaste a Marcos porque estaba medio celosa había algo ahí que no te buscaba y en otro momento a la tora te digo lo que se veía afuera ahora me contestas y sabes que es lo que hizo Ariel que no hicieron los otros participantes los otros participantes cuando vos discutías con ellos te agredían también y te faltaban el respeto y se ponían en un lugar que la gente decía eso no me gusta y eso lo quiero afuera porque hasta llegaban a decir cosas peores de las que vos les decías Ariel Ariel tomó el camino totalmente contrario Ariel directamente era qué lindo está el día qué lindo te decía las cosas pero no te peleaba no te retrucaba entonces quedabas muy expuesto mira lo que primero lo que me dijiste que fue con lo que arrancaste lo de Camila no pero que pero que fue lo que me preguntaste yo te iba a contestar y justo ahora se me fue la pregunta que fue empezaste con lo de la nominación sí lo de la nominación que para mí dejaste de jugar no a Marcos yo lo nominé porque pensé que no lo iba a nominar nadie tiraba un voto por la fin sí bueno sí no me va a sacar nada igual lo dijiste lo dijiste eso yo lo nominé a Marcos ¿estabas celoso un poquito de Marcos? pensé que no lo nominaba nadie ¿no estaba celoso un poquito de Marcos? no no para nada para nada no pues había eso pero no Camila vino a Marcos no no y hay muchos que no van a nominar a nadie para que Laura me está haciendo puchero Alfa primero quiero decir que van a preguntar todos sí por favor quiero decir cortito primero que un poquito celoso estabas porque te pusiste en línea y la verdad todo fue por Camila no me contestes pero así lo vimos nosotros eso se vio bueno mejor estás más flaquito estás bárbaro escuchá viste que hay una vez que te quiere me puse en línea no yo me puse en línea vos me mataste un mensaje y me dijiste yo te quiero flaco por eso me cuide yo me puse en línea antes hablando de mensajes a las chicas que a eso voy que estamos presenciando todas las chicas escucha Alfa yo quiero contar algo perdón no 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 todas las chicas que vos dijiste que habían salido con vos supuestamente es todo joda porque salieron a desmentirte Laura Fidalgo Adriana Mendoza hermana de Flavio Georgina Barbarosa Moria Kazan y siguen la firma pero yo no dije nunca que salí ni con Moria Kazan ni con Georgina Barbarosa ni con Laura Fidalgo Dix no todas ellas y lo vas a ver no pero yo dijeron yo no yo que como yo no pero yo nunca dije que salí con nadie yo dije que a Georgina Barbarosa la conocí en la escuela de teatro que me parece una persona es que le invitaste a ver la empanada le hice la empanada tripa gorda tripa gorda un día no un día escuchame bueno un día un día yo hablo con Georgina yo estaba haciendo teatro con ella porque el teatro era a ver llamala Georgina en vivo llamala Georgina con G Georgina de que eran las empanadas que es lo único que queremos ver bueno hablo con ella yo estaba hacía teatro hacíamos teatro juntos porque para mí era como una terapia y le digo estoy haciendo empanadas ay guacho estás haciendo empanadas digo mira te preparo una docena y después te llevo porque yo tengo que ir para aquel lado me subo al auto cargo una docena de empanadas voy le digo Georgi estoy abajo bajo bajo con el perro con la sobrina ¿chaparon algo? ¿chaparon? no por favor yo soy sin alador como una manina y a Moria que la levantaste en un auto Moria dice que no sabe de qué hablar no Moria bueno Moria mira yo tengo una memoria inferna Moria te amamos a la guana un beso gigante yo no la levanté yo no dije en ningún momento que la levanté no hablaste de una situación de un auto dijete de un auto ella estaba con una coupe Mercedes-Benz 300 CE color bordeaux y yo estaba con un Honda Prelude color rojo frente al estadio River pero también lo nuevo ¿sabes lo que pasa? hay muchas situaciones en las que vos quizás te cruzaste con alguien y ya le decís amigo salieron un montón de personas a desligarse bueno también conté que yo inventé ahora a Susana porque cuando yo tenía 10 años la llamaba por teléfono a Susana Jiménez no tenés la cantidad de profesiones que no tiene nadie porque hiciste todo eso está muy bien querés que te diga el teléfono llamala a Susana cuál era el teléfono a Susana Jiménez en la calle República de la India yo era chiquito reconoce que sos un cholulo de chiquito a ver a ver no yo era chiquito reconoce que sos cholulo mi amor te cuento yo era chiquito y Susana Jiménez hacía propaganda de se puede decir no existe más la marca Kadum era la chica shock y ella estaba de novia con Héctor Caballero yo busco en la guía telefónica Héctor Caballero República de la India 3500 y pico frente al zoológico el teléfono de Héctor Caballero en ese momento se puede decir también porque no existe más era 851232 ay Dios mío que memoria 85 la podés llamar y preguntarle entonces empiezo a llamar por teléfono y atendí a Susana hola Susana si quien habla haceme shock y me decía ¿saliste con Susana o no? no pero yo tenía 10 años y nos cortaba y un día estoy con un amigo mío y la llamo y me dice si vos sos un caballerito si yo te hago shock no me molestas más te prometo y me hizo shock y yo me quedé con el teléfono así nunca más la volví a llamar pobre Susana es un acosador cuando yo cumplo 18 años Susana cumple un día después que yo la encuentro en el festejo en Mar del Plata vos cumplís un día después de lo de Susana no ese es el sí en tu discurso es hacíamos teatro con Georgina no vos eras alumno de Georgina claro vos cumplís un día después de Susana ¿por qué? porque Susana es la mujer más famosa de la Argentina entonces vos estás bueno yo cumplo está bien entonces nos encontramos en un restaurante en Mar del Plata y ella llega a festejar y yo le digo yo era el que te llamaba por teléfono cuando era chiquito y me mira me hace así me dice eras vos y se mata de risa en el año pero es así pero es así seguramente vas a tener muchas horas en la televisión de acá en adelante que es lo que has soñado toda tu vida porque por lo que veo vos soñiste toda la vida con este momento ¿qué quieres ser cuando seas grande Alfa? Alfa cuando seas grande Alfa claro ya lo concretó el país hablando de él Alfa quiero que pidimos juntos la casa porque la casa es otra y yo ayer dije algo va a ser una casa y se va el papá y va a ser una casa y se va la mamá y estuvo reñida la cosa anoche estuvo bastante reñida ¿tuvo peleando? obviamente obviamente que la tora quedó entre medio de los pesos pesados y pasó ya de una la sacamos de placa porque tenía muy poquitos votos en contra porque la cosa era entre ustedes dos es que se formó un Boca River se formó un Boca River yo pensé que esto iba a pasar en un momento no pensé que tan pronto pensé que faltaba un poco más vos no sabés todavía cuando termine el programa no y yo tampoco todavía no me lo han confirmado pero más o menos tengo una idea cuando lo sepa se lo voy a contar a los chicos quiero enfocar la casa porque en la casa en un momento van a aparecer dos valijas porque hay nuevos integrantes esta noche en vivo en la casa más famosa ahí vamos a ver la casa en vivo está así mirá mirá recién terminaron de comer están limpiando ¿qué crees que va a pasar con este? ¿qué te pasa? ¿estás llorando? no ¿te emocionas con la casa sin vos? ¿por qué? porque aprendés a querer y vuelvo a decirte nunca tuve nada personal contra nadie de verdad no es mentira la extraño a Tora como en un momento cuando Tora salía que la extrañaba la extraño a Romina extraño a Nacho vos sabés que yo cuando ayer los vi que terminaban tan mal intenté hacer o trazar un puente que no me dio ni bolilla soy un tipo conciliador de por sí y me parece que ustedes te fueras vos o se fuera ella ustedes no se merecían un final así de ninguna manera ustedes Romina y vos no se merecían un final así sí 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 comparto plenamente porque la verdad que fue tan lindo lo que vivieron en su buena época bueno pero lo mató la grieta no lo mató en todo el juego pero lo mató al final no Laura no fue la grieta Camila para mí vos pensabas que Romina para mí vos pensabas que habían tenido tantas discusiones que capaz era una más y que te iba a perdonar porque la última vez cuando entró Santi a la casa en la gala vos dijiste esperemos le dijiste directamente a Camila a mí me parece que Romina se va a dar la cabeza contra la pared y espero que el público todo lo ve se va a ir el domingo ahora la pregunta es el que se dio la cabeza contra la pared fuiste vos ¿por qué analizás por qué sucedió esto? porque estábamos jugando estábamos dentro de la casa y vuelvo a decirte como dice como dijo Santi era un juego es un juego y quizás que yo me equivoqué jugué mal Romina jugó mejor es que te lo Romina no tengo nada personal contra Romina te juro pero pensabas que ella te iba a perdonar porque si no insististe vos un par de veces y ella no te dio cabida bueno ella no me dio cabida vamos a hacer algo chicos ahora van a preguntar todos yo voy a entrar a la casa ahora agarrate cuando le digan que van a aparecer dos bolijas ahí se van a venir por la casa si Coti y Alfa se mueren se mueren que es genial Coti y Alfa que le pongan así Coti y Alfa dos camisas dos camisas la C y la no puedes hablar no puedes hablar no hablen nadie por favor con permiso voy a entrar a la casa para decirles que van a tener una sorpresa y después me voy a retirar para ver qué qué analizan y con qué especulan ellos y prepárense porque hoy la casa vuelve a cambiar siempre cuando hay una par y adentro de la casa la casa cicatrice y se transforma en una nueva casa esa es la maravilla de este juego y pasa algo tan maravilloso en ese juego que todos los que salen quieren volver a entrar esa casa es como que te uno la siente propia te devora sí yo estuve media hora ahí nada más y no podía creer lo que estaba viviendo por eso digo uno ahí es capaz de decir cualquier cosa porque verdaderamente vos te olvidás que hay cámara que hay micrófono chicos uno es y dice las barbaridades que puede ser en la vida y está bien que pueda recapacitar y pedir disculpas si así terminó hablándole a la cámara igual terminó haciendo muchas cosas alfa que decía que no iba a hacer por ejemplo se quejaba de Ariel y terminó hablando de la cámara ahora vamos con eso aparte de él viene mañana vamos a tener mano a mano esto recién comienza nunca se dijo eso en la televisión bueno con el permiso de GH vamos a entrar a la casa más famosa del mundo ahí vamos participantes jugadores jugadores primo 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 ¿qué haces Santu? ¿cómo están? recién terminamos de comer ¿cómo está la nueva casa? a ver los escucho hoy fue un día re lindo la verdad super tranqui compartimos todos juntos ¿y cómo están con la salida de Alfa? porque Alfa no era un jugador más era una persona omnipresente con un perfil tan alto dentro de la casa estamos en paz creo que todos coincidimos que la salida sí no nos gustó porque de lo que él siempre se quejó es lo que él hizo nos saludó se fue enojado sin canción eso sí coincidimos todos obviamente se nota la ausencia de él pero la casa la posta está tranquila estampada estamos compartiendo Romina Santi ¿cómo estás? sí ayer justo grande me preguntó y y la realidad me preguntó si lo iba a extrañar o si lo iba a sentir y la verdad que me cambió mucho la imagen todo de Alfa este tiempo yo dije cuando lo conocí a él era una persona así con sus cosas digamos cascarrabia enojón que siempre decía Alfa Alfa y creo haber estado en sus momentos como compañera y después ya no mismo lo hablé con él varias veces y ya no yo no lo podía ya realmente sostener ya se me notaba mucho en la cara en mi ánimo y la verdad que le dije a grande también cómo puede ser que hace tres semanas o cuatro me puse muy mal porque pensé que se iba y digo todo el sacrificio que hizo y me puse mal y decía dale Alfa dale a pesar que ya venía con algunas cosas que ya no me gustaban que por ahí antes no las hacía y después empezó a mostrarse más su forma y realmente no estoy muy tranquila con mis compañeros y la verdad que fue todo decíamos cómo se siente la energía de la casa la tranquilidad la paz no realmente no Santi perdón pero no Cami vos cómo estás hola Santi yo siento la ausencia la verdad de Alfa no te voy a mentir nada estaba la mayoría del tiempo con él lo que sí se sintió es no hay no hay mucha discusión yo sentí todo el tiempo que estaba tanto de todas de ambas partes de acá o de con Alfa sentía como que estaba en el medio de como que no quería como que estaba en el medio de algo que capaz no era mío pero yo sí siento la ausencia no te voy a mentir estaba todo ya sea de tomar un café es como que hablando hablando ausencias Marquitos está ahí está ahí está el primo bueno ahora que están todos yo tengo dos noticias para ustedes una buena y una y una que es no sé cómo les cará a ustedes para mí va a ser espectacular la buena es que la fecha de culminación del programa no se va a modificar por lo que va a pasar a continuación y la que para mí es excelente y no sé para ustedes cómo va a ser es lo que si se dirigen a la puerta y van después lo hablamos en un ratito cuando ingrese a la casa porque van a pasar cosas chicos qué carajos ay no no bueno dos personas ¿quién entra? por eso dijo que no se modifica la fecha del programa entra gente chicos no qué boluda no pará dos valijas no pero vamos a esperarlos acá pará fíjate cuánto pesa no se puede no se puede la puerta está verde igual así que nadie entra todavía agarramos la valija ¿están vacías? no tiene cosas dejála dejála ahí ¿quién entra? ¿a la tenemos que agarrar o no? esto no afecta en la fecha dijo no me jodas que viene una persona de vuelta ¿quién entra? ¿quién sos? vengan acá chicas agarramos la valija déjenlo ahí esto es valija de participante nuevo por eso lo dijo que vayamos a la puerta ¿a la puerta? ¿a la puerta? ¿dónde dejó ya la puerta? chocolate para la y por eso dijo que la fecha del programa no se va a cambiar pique, pique ¿qué estás haciendo Santiago del Moro? ¡ay! ¿qué será? para mí son viejos hay que entrar en la guarda mora atención por favor ¡ay! ¡puedo ir al baño! chicos pueden tomar las valijas llevarlas escúchenme por favor escúchenme por favor pueden llevarlas al living pero no pueden abrirlo ¿ok? bien ¿quién sos? ¿te vamos a recibir? si creo que lo que es hola 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 soy Nelly hola ¿cómo estás? soy Marta ¿cómo estás? 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 por la duda yo también ¿cómo estás? para mí ¿cómo estás? No son dos viejos, no son dos nuevos. Para todos son dos viejos. O capaz dos nuevos. Un nuevo y un viejo. Vamos a dejarla acá. No, no te hablo luego, última. Sí, ya está, entramos las valijas. Bueno, capaz no está tan mal que entre gente, chicos. Jugadores, chicos. Chicos, ¿me escuchan? A ver, a ver, a ver. Hola, 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 hola. ¿Quién sos? A ver, hola, hola, hola. Están mirando la puerta. ¿A qué estoy? ¿Qué pasó, Santi? ¡No! ¿Quién viene? ¿Quién viene? No, no quiero cocinar más. ¡Marco! Sí, estaría muy bueno. ¿No? Sí. Yo le pedí permiso a GH y digo que se ha dejado, mirá, dormir una noche. Santi, una pregunta. ¿Venís vos? Y a las 5 de la mañana me voy a la radio, ¿qué? Dijiste que no mueve la fecha, lo que vaya a ser. ¿Nos podés decir cuándo es la fecha? Háganme preguntas, yo le digo sí o no. ¿Entra gente? ¿Nueva o jefa? Hagan preguntas. ¿Entra gente? ¿Nuevos participantes? Sí. ¡Vamos! ¡Quiero ver gente nueva! ¿Pero son de nuevos o que ya estuvieron, Santi? Hoy no vi uno. Si le preguntan si son nuevos, sí. ¿Son cumplentes? ¿Son nuevos, son nuevos. ¿Son cumplentes? ¿No son de los vídeos que ya entraron a la casa? No. ¡Vamos! ¡Ay, conocemos gente nueva! ¡Ay, me encanta! Pará, y no le digo más. Pará. Vamos a hacer algo. ¡Ay, no pude! Vayan al cuarto y cuando esa mano le diga ya, van corriendo la puerta. Así entran. ¡Ay, no pude! 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 Vamos juntos, eso lo veo. Todos los mismos. Vamos todos juntos. ¡Ay, yo quiero ver, chicas! Quien sea, te voy a recibir mejor de lo que... No, para perfume, perfume. Para perfume, perfume. Bueno, para pintar labios, chicas. Para hacer la pichí. ¡Ay, la puta! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Mirá, las amo. Son tan conjetas que se fueron a poner perfume y se fueron a pintar, chicos. Por favor, miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Camino se fue a cambiar. Miren esto, por favor, porque es espectacular. A Nachito no le gustó mucho. Mirá, mirá, mirá. La niña se peina, mirá. Ni Nacho ni Marcos. Marcos no habla. Está serio pensando. Mirála, mirála, mirála. Camila está contenta, porque está tan sola ahí. Camila se cree que entra Alfa. No, no, nuevo. ¡No! ¡Ya se olvidó, Camila! ¡Ya se olvidó! Camila no lo acompañó ni a buscar la voz. Ya le contaron de lo nuestro, Laura. No te acompañás ni a buscar la balita, Camila. Ya que te voy a dar un beso en vivo ahora. ¡Ay, qué fuerte! No, 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 no. No, 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 no. A ver, pará. No sé que Laura no se niega, eh. Queremos el beso entre Alfa y Laura. Por favor, por favor. No, el pico es el final del programa. Ah, bueno. El pico. Acá bailando, eh. Para Marco, le van a preguntar a Marco. ¿Estás contento? Puede ser. ¿Podemos ir a que ingresen los nuevos integrantes de la casa? Sí, por favor. Dale. Cuando ahora la mano les diga, entran los integrantes nuevos y vemos todas las sorpresas, las reacciones. Después quiero hablar con ellos. Y después seguimos en este mano a mano con Alfa, espectacular. Y mañana todos los ex versus Alfa, mano a mano, eh. Eh, lo que les decían por atrás, ahora cara a cara, eh. A poner lo que hay que poner arriba de la mesa. Vamos a la casa. No entraba más nadie también. Sí, eso es verdad. Ojalá sea la familia. Ojalá sea la familia. ¿Quién será? No, no, no digan. ¡Ah, sí, cómo va a ser la familia! ¡Que sea 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 la familia, por Dios! Ojalá sea la familia. Ojalá sea la familia. Sí, 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 sí. ¿Ahora nos trabaron? Ah, no nos trabaron. No, no, no. ¿Quién será? ¿Quién sos? ¡Egu, decime! Chico, que sea la familia. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, decime! ¡No, no, no! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡No, no, no! ¡Vamos, que nada! ¡Vamos, que nada! ¡Vamos, que nada! ¡De vuelta! ¡Ay, primo! ¡Reaccioné! Es la familia, chicos. Es interesante. Para mí es la familia, es la familia. ¿Quién piensa? No viene más nadie. No, no. No puede ser que sea nuevo. ¿Cuáles son los nuevos participantes? Es la familia. A mí me van a poner el perfume. Es mentira lo de las valijas. Es la familia. ¿Cómo es la familia, chicas? Es la familia nuestra, chicos. ¡Vamos, vamos! Vamos con esa, vamos con esa. ¡Es la familia! 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 ¡¿Quién será? ¡Es la familia! ¡Es la familia! Y son dos, también, señor. Son dos, yo, yo, yo. Son dos, yo, yo, yo. Son dos, ¿Qué? Son dos, yo, yo, yo. en las familias dos semanas los nuevos chicos y los ilusionamos nunca nunca es mucho nunca la familia y me muero ya un infarto no me entra en la cabeza no 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 me entra en la cabeza no no bueno no pero decimos por favor atención y vamos al sector del libro mi corazón mi corazón para para que vengan un momento que hay algo que se atrasó un segundo primero las quiero felicitar y me hacen quedar tan bien porque lo primero se fueron a poner desodorante a pintar los labios visita que nos agarren presentables los nuevos integrantes son dos perros son dos y vayan pensando cómo continúa la estrategia de ustedes dentro de la casa sí 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 yo estaba esperando chicos quiero que sepan algo están compitiendo mírenme bien están compitiendo por 15 millones a quien será de pesos una vivienda roca más el premio de mercado pago y además van a tener que hacerse cargo de esta la puerta va a ser la puerta vamos no los asustan despacito que no se asusten despacito por favor por favor chicos por favor muy bebés por favor no los asusten por favor chicos son muy bebés adentro vamos adentro la casa por favor siempre soñé con él no Santi casi me muero son los perros de la casa que lindo alientar ahora toda la casa que olorcito tiene no quiero tenerlo bueno linda la sorpresa no obviamente no los van a poder nominar este es mío bueno yo les digo una cosa escúchenme bien escúchenme bien a ver chicos ¿me escuchan? no 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 a ver ¿viste lo que son? estoy muy emocionada escuchen esto con mucha atención las nuevas mascotas de la casa son dos perritos que hace 30 días recibieron en adopción en la clínica veterinaria del médico Gustavo González Marín los dos hermanitos son machitos son mestizos tienen dos meses y medio y ya fueron debidamente desparasitados y vacunados son perritos que fueron rescatados y están ahí para adoptar los jugadores serán instruidos en la manera de cuidarlos y deberán resolver las dificultades normales que implique el cuidado de los animalitos chicos es muy importante cuando uno adopta una mascota tener el tiempo, la dedicación más allá obviamente del amor y los cuidados pertinentes ¿no? la casa quiere dar un mensaje que es bueno que la gente sepa que adoptar está bien porque implica entre otras cosas menos perritos en la calle los dos perritos mestizos están sanitos y preparados por una adopción responsable cosa que sucederá a finalización del programa o cuando así considere gran hermano ¿nosotros lo podemos adoptar? sí, los perritos no tienen ni nombre todavía ¿pero lo podemos adoptar nosotros si queremos? sí, sí, tienen dos meses y medio y les recuerdo que esperen chicos no hay red en la pileta mañana se va a poner la red así que los van a tener que cuidar con más atención y para que no vayan a la zona de la pileta y van a tener que turnarse para cuidar a los perros que tienen dos meses y medio no dejan de ser cachorros así que ahora los van a instruir cómo cuidar a un cachorro para que en esa casa llena de amor crezcan saludables y llenos de amor ¿adentro de las valijas está la comida y esas cosas de los perritos? adentro de las valijas está la comida y todo el sed para cuidar ¿tienen nombre o no? no tiene nombre ¿ya pensaron alguno? siempre soñé con el esponjero ¿es varón? son dos machitos Pupi 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 y el otro ya lo vamos a elegir bueno, entre todos pueden elegir también entre todos, tranquilos es mi negrito escuchen escuchen otra cosa les quiero contar algo cuando eran hermanos salimos a los refugios a buscar un parrito nos presentan estos dos y en un momento bueno estaba viendo a ver cuál iba a entrar y dijimos ¿son hermanitos que entran los dos y llegaron juntos al refugio? que entre los dos así que están en esa casa los dos juntitos y son de ustedes chicos si los quieren adoptar lo van a definir ustedes en los próximos días si no la persona que los quiera adoptar está en adopción yo lo adopto yo lo adopto uno yo lo adopto uno listo lo van a dirimir ustedes ¿me lo robás? en un rato vuelvo chicos ¿me lo robás? cuídalo mucho y lleno de amor ¿cómo lo adopto este? yo ya adopté este no no pero esperen que todo es todo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? lo voy a traer igualmente ¿cómo se llama? ¿no? ¿vos viste lo que yo le dije a Santa? ¿sabes lo con un gato? ¿sabes lo con un gato? miren lo que es ay no no sos hermoso dale vamos a ponerle nombres yo les tiro nombres caramelo me gusta parecer caramelo o canela ay me gusta caramelo 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 me gusta caramelo se llama él porque es dulce caramelo caramelo y él ¿cómo se llama él? paren un segundo paren esperen ay mi amor escuché escuchemos hola chicos aún no tenemos nombre pero somos dos hermanitos de dos meses y medio estamos muy contentos de estar en gran hermano les detallamos los cuidados que tienen que tener con nosotros comemos cuatro veces por día desayuno almuerzo merienda y cena en total cada uno de nosotros tiene que comer 100 gramos de alimento balanceado por día es decir que comemos 25 gramos en cada comida cada uno para eso tienen estos los vasos medidores que los ayudarán a contabilizar ay que muy contenta me encantó para la comida siempre lo dije chicos tenemos que tener agua fresca del dispenser no de la canilla siempre a nuestra disposición por favor que no le dé el sol si no se calienta ay mi amor no podemos comer nada que no sea de nuestro alimento pero en especial hay que tener cuidado con ciertos alimentos que nos pueden hacer mal cebolla, papa, frutos secos uvas, tomate, chocolate y otros dulces escucharon chicas eso escucharon ¿están escuchando o estoy leyendo al pedo? no, después leelo Rami escuchen respeto mi amor Juli escuchen somos cachorros así que es importante que nos cuiden de alimentos chiquititos que nos podemos tragar de cables u objetos que podamos romper también necesitamos que nos cuiden de las alturas si nos subimos a la cama o al sillón pueden ayudarnos a bajar y de que no nos caigamos a la pila porque no sabemos nadar todavía no podemos ser bañados nuestras necesidades deben ser recogidas diariamente para mantener la limpieza de la casa gracias y estamos felices de estar con ustedes nosotros también estamos muy felices gollitos gollitos mi amor te voy a ir como mira ese cariño este es mi mamá me encanta este pero me gusta el negro bueno, caramelo y ¿quién más? bueno, te acepto que le pongas caramelo caramelo me encanta buscar un hombre para este este va a ser mierda tiene un hombre primo, dale tiene un hombre por favor lo agarramos los dos juntos ay, Dios como cuando va a querer un perro yo no me están todo el día no, me lo robaste no, me lo robaste yo tengo a pupa y a pupa mirá como me quiere mirá como me quiere el negro mirá, mi hermano me encanta que sea negrito mirá como me da besito caramelito dale, nombre para el otro chico algo que tenga vaquiadura de hermano a ver ay, el negro ese es hermoso a mí me gusta el negro a ver el negro ¿cómo le vamos a poner? negrito 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 jugadores chicos si quiere caramelo chicos carbón roco no, roco no roco es mala suerte ahí está Santi, Santi miren esto por favor miren esto pensé que algunos le iban a poner Santi carbón ay, que gracias pongamos Santi a uno alegrito y alguno póngale dale, Santi este del moro del moro del moro el moro está bueno moro se puede llamar moro qué hermosos son chicos carbón ¿vieron lo que son? moro 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 chicos escuchen escuchen disfruten de los animales de ese amor de esa energía hermosa la verdad que les va a venir muy bien en este momento de la competencia y ya vayan pensando en la prueba del líder de mañana chicos estamos en la recta final del juego ¿con quién se quedan la perra mañana? en la prueba del líder ¿qué? ¿con quién se quedan? en la habitación eso van a depender de ustedes chicos en la habitación lo van a tener que tener de ustedes claro no hay que dejarlo en la habitación pero no claro Santi no le da la vida tiene un perrito es responsable ¿santi? ¿santi para? ¿no les hace mal a los perros que los alcemos mucho? moro y caramelo ¿qué? ¿no les hace mal a los perros que los alcemos mucho? no, caramelo muy grande no, ustedes van a ver tampoco los estresen a los animalitos chicos vamos de a poco fíjense que para ellos es nuevo todo esto así que vayan de a poquito no les griten viste de a poquito su besito hasta que se vayan encariñando y ya en unos días van a ser parte de esa casa y se van a sentir los dueños así que les deseo lo mejor disfruten entonces de moro y caramelo sí listo un beso claro los quiero gracias chau hola 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 ¿qué te va a ir después con Latio? ¿qué es? qué es ¿qué es? ¿qué es? yo siempre quise que su perrito Latia yo me lo digo yo me lo digo ¿qué es el box? ¿qué es un perrito? ¿el box? Julieta ay yo lo dejo en la puta ¿te gusta jugar a Gin? este va a ser así mira cómo es malo ¿qué es el boje? vamos a ver cómo le fue en el mercado En tu casa, vos podés hacer rendir tu plata en las compras del súper pagando siempre con lo justo. Bajate a la aplicación Scania y conoce los precios justos. Mirá. Vamos a ser alegre, ¿querés? Con una sonrisa, con una buena onda, con las vibras. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Cuánto es un pollo entero? Nos pidió un pollo. Así que le compramos un pollo que sea lo que sea. Digá por eso un pollo que yo los pese y les saque la cuenta. No, eso sí, Dani, ya está envuelto. Hola, p***. Dale, tres de pollo. Estamos haciendo todo el p***. No, está bien. La bonduela puede ser más pesada y no alcanza para todo, pero la otra son todas chiquititas. Si es por kilo, lo mismo. El kilo de vino. No, porque el befe de chorizo obviamente pesa más que una larga. Pero un kilo, es igual que un kilo. Bueno, haz lo que quieras. ¡Rami! El tiempo de compra comienza... ¡Ago! ¡P***! ¡P***! No sé qué es importante. ¡Para! No, comidas importantes. ¡Esto no es lo que pasa! Esto sí es importante, comida. ¡No, Dani! ¡No, no! Tenemos 24 mil. Eso es para pizza. No, no alcanza. El manto del presupuesto semanal ha sido alcanzado. Bueno, voy a pagar. ¡Aaah! Pero el c*** compra vos. No, no, no es que compramos. ¿Está todo re caro? Es. Pero, p***. Disculpa a lo que está haciendo. ¿Qué vamos a comer? ¿Narenja y mil? No, no quiero salir. No quiero salir. Es peor que ir a mi casa después de dos llamadas perdidas de mi vieja, p***. No quiero. ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡Ay no! ¡Por Dios! Diosito, por favor. No, ¿por qué? Es la verdad. ¿Abra la puerta del descanso? Hicimos lo que podemos. Que el huevo, la feta de brudas, te da. Cuando te lo vas a hacer, el huevo es que te lo... ¡Aaah! ¿Qué pasa si está ahí, Camila? Se van a tener comiendo la comida de los perros. Porque no trajeron nada. Hoy los chicos fueron al supermercado y hicieron las compras semanal pagando con Mercado Pago. Porque en mi país hacemos todo con Mercado Pago. Bueno, Alfa, ¿qué te pasó recién cuando los chicos estaban con los perritos? ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la casa sin vos? Y vuelvo a decirte, a mí me alegra que estén felices. Me alegra que hayan recibido la sorpresa de los perritos. Me da gusto ver que están contentos, que están bien. Pero están contentos porque te fuiste vos también, Alfa. Y bueno... Acá están todos contentos. Es una manera también... No nos olvidemos que es un juego. No puedo dramatizar. No puedo decir yo... Pero adentro te costaba muchas veces ver que era un juego. Seguro, pero Gastón vos estuviste adentro también. Por eso te lo pregunto. Y me parece que también vale la pena que vos aclares lo que fue el episodio con Coti. Del cual adentro de la casa te señalaron muchísimo por el tema del desodorante. Sí, sí, no, también. Un chiste, ¿no? ¿Cuál es tu versión ahora? De hecho fue a Placa Directo. Claro, por eso. La versión, yo te puedo contar toda la versión. Estaban haciendo bromas, estaban haciendo chistes. Que Cone tiene un maní, que el otro tiene un maní, que aquí tiene un maní, que yo tengo esto, que yo tengo el otro. Entonces fue dentro de un contexto, de una broma, se tomó lo mío como que fue algo terrible. Y yo me di cuenta, lo tomaron dos personas, porque Coti no dijo nada. Escuchame, Maxi salta en ese momento y te pone los puntos mal. No, Maxi salta y se va con... Estaba en la cama con Juliana y te dice, no podés hablarle así, tiene 20 años. No, claro. No, 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 no podés hacer esa broma, tiene 20 años. Sí, no podés hacer esa broma, pero escúchame, fue una broma, no fue nada. Por la parte, se fueron a la habitación de enfrente y la agrandaron de una manera terrible. Estabas imitando, en ese momento estabas imitando el pones. La verdad que es muy difícil hablar con vos, porque para todo tenés una explicación y es como que no te entra una bala. No, sí, sí. Es la sensación que das, porque en realidad, digo, yo sí, recién te preguntaron los chicos cómo te sentiste cuando veías las imágenes. Y yo creo que una de las cosas más fuertes que te tiene que haber pasado es ver que realmente todos decían, hasta Camila, que la casa estaba más tranquila sin vos, vos ni siquiera te podés hacer cargo del nivel de tensión que generabas en el resto. Te vuelvo a decir lo que dije recién, era un juego, y si yo generé tensión en mi juego... Pero no podés jugar durante cuatro meses, porque vos hoy dijiste dos cosas que son contradictorias. Dijiste, era un juego, estábamos todos jugando, y cuando llegaste ya te olvidaste que están las cámaras, que todo. Entonces, o estabas 24 horas pensando que era un juego y todo lo hacías a drede, o fuiste vos, y lo que no le gustó a la gente es cómo sos vos. Lo que pasó fue que yo de verdad hice como un flash el día que habló Santi y dijo, no es un retiro espiritual, no están en un spa, no están en un juego, no están en una reunión de amigos. O sea, a partir de ahí empezaste a jugar y fue cuando te fue peor. No, no es que empecé a jugar, empecé a ver la casa de otra manera. Sí, Sol. Alfa, ¿te duele un poco que haya sido Juli, que en su momento era como tu hija, la que haya pensado en la placa exclusivamente para que te vayas vos? ¿Para qué me diste el pie justo hoy con eso? ¿Podemos pasar a los que lo nominaron? Termina la pregunta, porque no tengo tiempo y está bueno pasarlo. Porque digo, Juli era como tu hija y ella también lo sentía así, y a Juli para ella fue un antes y un después, o por lo menos lo que nosotros vimos desde acá afuera, fue tu trato con Romina y cómo te relacionabas con Camila. Y, te vuelvo a decir, yo con Juli tenía la mejor y sigo pensando como ella, como chica, como es Julieta, que es divina. Pará, pará, mirá, mirá entonces. Porque esto es fundamental que lo veas, ¿quién te nominó? Ya más o menos, ¿sabés? Sí, imagino, sí. Mirá. A ver. El segundo sí le voy a dar a Walter. Hace mucho que no me aplaca. No comparto muchas cosas y me cuesta mucho hablar las cosas con él porque es muy terco, ya se lo dije. Por más de que no haya sido una discusión conmigo, me influyó mucho la pelea que tuvo con Romy, porque si él quiere hacer una crítica constructiva, no es la forma de decirlo, no es la forma de hacer sentir mal a un compañero. Y por más de que no haya sido yo, me dolió porque sé que me lo podría haber hecho a mí también. Mis primeros dos votos van a ser para Walter. Vivimos una discusión muy fuerte. Dijo cosas muy hirientes hacia una compañera. Voy a dejar que el público lo juzgue como ellos quieran. El segundo va a ser para Walter, para Alfa. A ver si sigue saliendo primero como salía siempre, si no, porque hace un mes y medio estoy acá adentro y no tengo idea de lo que está pasando afuera. Le voy a dar un voto a Walter. Ya hace tiempo pasan muchas cosas, tuvimos muchas peleas acá adentro que las hablamos un montón de veces. Y la última pelea, la verdad que fue muy fuerte y tocó la parte donde más me duele. Yo creo que en el peor momento de él siempre estuve, a pesar de que muchas veces me puse la casa en contra. Y creo que hay formas. Y Walter tiene, y en estos tiempos más se mostró como su forma más, un carácter muy fuerte, no tiene filtro. Y creo que la charla, la última pelea que tuvimos, dijo lo que él sentía, lo que la gente piensa, creo yo. Y la verdad que me demostró que no me tiene el cariño que yo creía, porque una persona que te quiere no te habla y no te trata así. Quería hacer la espontanía. Te escucho. Le quería dar dos a Alfa, a Walter. Cada vez se complica más y se achica menos el juego y hay menos personas a las que puedo votar. Y bueno, creo que a nivel de estrategia quedaría una placa interesante si llega a estar él. Bonesta, ¿alguna sorpresa con alguno de ellos? No, no, no. Sí, Laurita. Alfa, vos sabés que la gente está un poco enojada, te explico. Parece que estamos tratando muy bien. Yo le quiero explicar a la gente que no se trata de tratar bien o de tratar mal, ni de clase de moral, ni de nada. Me quedé con el episodio de Coti. Y vos sabés que lo peor ni siquiera fue lo que pasó. Lo peor fue, porque te mandaron a placa, lo peor fue cuando después te peleaste con Coti y le dijiste vos estás loca. Porque eso, cuando un tipo, una mina, cuando un hombre, una mujer, encima que la violentó, le dice vos estás loca y lo vimos todos. ¿Entendés? Entonces, es muy difícil cosas que vivimos con vos, que vivimos con vos en la casa. Y acá sos un tipo simpático, yo entiendo todo, pero hay cosas que vos tenés que entender que no podés hacer. Y eso es lo que te cuesta entender. Te vuelvo a decir... Eso no era juego. No, no, no. Era vos. Te vuelvo a decir, no sé en qué momento fue esa discusión, ni sé cuándo fue. Pero te explico lo siguiente. Creo que debe haber 100.000 discusiones por día donde a uno le dice a otro, vos estás loco o vos estás loca. Debe haber 100.000. Lo que pasa es que ahí adentro se mira todo, se juzga todo y se potencia todo. Sí, 10 segundos. Porque más de una vez a mí me han dicho, vos estás loco. A ver, sí, te fuiste... Claro, pero hay que ver en qué es el Gonzalo. A ver, sí, a ver, la gente te sacó de la casa. Seguro. Te fuiste dando órdenes. A mí no me... No me canten. Te fuiste. A mí no me cantan, a mí no me lloran. Le dijiste a Camila, es uno contra seis. No, a todos le dije. No, no, no. Primero le dijiste a Camila. Pero eso lo dijo por Camila. Claro. Lo dijo por Romina. Romina. Después armaste, está perfecto, era tú, era como, say goodbye. Ahora. Sí, dime. ¿Vos pensás, de verdad, que ellos no pueden vivir sin vos? No. Porque todo el tiempo acá, desde que estás sentado, todo el tiempo jugaban con... Para mí, para mí, para mí. No. Son todos aspiradores de forma como vos. Y nunca, nunca busqué ninguna sociedad, nunca busqué ningún cómplice y eso lo pueden haber... Nunca busqué un cómplice. Nunca, vos solito siempre. Jamás busqué un cómplice, jamás me metí a preguntarle a nadie a quién van a nominar, qué van a hacer o qué no van a hacer. Alfa. Pero no te parece que es color bonito. Chicos bonitos. Pará, vamos a corto, después le hacés la pregunta. Aparte tengo la pregunta, Betson, para vos, Alfa. A ver, enfocame un poquito los perritos en lo que son. Ay, Dios. Quiero llegar a mi casa, yo los quiero. Estamos todos así Estos eran hermanos como la vida Ayer con Alfa y todo Este fue con los perritos La vida, la vida misma La pregunta, Bettson, es la siguiente para vos Alfa, ¿hago primero acá o no? A ver, la pregunta es la siguiente ¿Cuál? ¿Quién para vos va a ganar este certamen? ¿Quién apostás? ¿Qué gana? No lo sé ¿No lo sabés? Júgate por un nombre, dame ¿O quién te gustaría? ¿Qué sé yo? Y me gustaría que gane Romina Me pongo la borrita para atrás La pasé bárbaro a lo Alfa Gracias Alfa por haber estado Esto sigue mañana con Alfa versus el resto del mundo Todos los ex Gracias analistas Hasta mañana, los quiero mucho de corazón ¿Y qué? ¿Y qué estás riendo? Basta ¿Va a meter la niña? ¿Qué dijo eso? ¿Qué dijo qué? De un chico ¿Cómo que no? ¿Qué dijo? ¿Qué empezó a decir ella? ¿Será Rubio o será morocho? ¿Qué no será? ¿Será Borino o estará corto? ¿Y no? ¿Rubio o morocho? Este es un Rubio o morocho te mataron ¿Rubio o morocho? Estaba jodiendo ¿Por qué me戰ja? Manda está atentando ¿Tranquila? Estaba saltando S pickup ¿Crees? Pá entsprech